Entrando en materia, señores, lo que ocurrió el fin de semana aquí en el país, cuántas cosas, cuántas... Lo del teleférico, podemos decir que gracias a Dios, todo salió bien, porque fueron rescatados las 32 personas que se quedaron varadas y que, bueno, pues vino, vinieron los organismos de rescate para socorrer a estas personas. No fue nada fácil, fueron muchas horas. El segundo grupo fue a las 6 de la mañana de hoy que se terminó de rescatar. Y la verdad es que hubo un operativo grandioso, la verdad que... Intenso. Intenso, hay que agradecer a esos hombres y a esas mujeres. Felicitarlo. Claro, hicieron un trabajo encomiable y el país está realmente muy contento. Pero a diferencia, a diferencia de lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, el teleférico fue una avería en una de las poleas que le da soporte al ir y venir. Pero en el aeropuerto fue algo que fue premeditado. Fue algo, claro. Sí, lo del aeropuerto, yo sigo diciendo de que ya está bueno, de que el presidente de la República y los funcionarios que dirigen, vamos a decir, los principales, los que son gente fundamentales en lo que son las instituciones del gobierno, ya está bueno de seguir con la de que, porque hay pandemia, no debemos de sacarlo, porque yo he llegado a la conclusión y estoy seguro, seguro de que miembros del Partido de la Liberación Dominicana están haciendo todo lo posible para hacerle daño al presidente Luis Abinader. Están apostando. Luis Abinader, apriétese la correa, ya está bueno. Saque a todos los peledeístas de los puestos que están, porque de lo contrario le van a pasar mucha. A mí no hay quien me diga, escúchame Arelis, a mí no hay quien me diga de que eso del aeropuerto, donde no entra cualquiera, tiene que ser alguien identificado, alguien que, porque para entrar el medio, para entrar Julio, se nos va a hacer muy, pero muy difícil. Entonces, ¿quién hizo esto? Alguien que está ahí, porque hace poco habían sacado una gran parte de los que trabajaban en el aeropuerto. De seguridad. Exactamente, de seguridad. Entonces, yo no lo dudo, no lo pongo en duda de que esto tienen que ver las manos malignas de esos peledeístas que aún quedan en el gobierno. Mira, no es la primera vez que en el AILA ocurren algunas situaciones, así que... Sí, pero no como esta, dejar a oscura. Sí, no, lo de ayer fue un acto vandálico, como lo llamó la... Vandálico, criminal. Lo llamó la vicepresidenta de la República, dos aviones, dos vuelos que llegaban y que tuvieron que pasarse muchísimo tiempo. Sí, otro ir a Punta Cana. Irse a otros aeropuertos. O sea, que se presentó una situación de emergencia para estos vuelos que iban a aterrizar. Y era un peligro tremendo, de verdad. Entonces, claro, un gran peligro para todas las personas que venían a bordo decir que la vicepresidenta dijo lo que dijo en las redes sociales. Más adelante, otras autoridades del aeropuerto dieron otra versión. Y había unas tres versiones de lo que ocurrió en el aeropuerto. Y no sabemos... No, definitivamente fue un acto vandálico. Un sabotaje. Un sabotaje. Sí. Fueron grupos que quieren problemas en el país, tal y como lo dice el negro. Grupos que hay que investigar, porque hay cámaras por todos lados. Claro, claro. Ahí hay cámaras por todos lados. Pero lo más irritante ante esta situación es que las autoridades no dan un informe completo a la población de qué ocurrió. No, porque se toma tiempo. No, no, no. Pero es que no. Eso no necesita tanto tiempo. Ahí hay cámaras en todos lados, como tú dices. Y hay una persona responsable. Sí, sí. Las personas que hicieron esto, todo eso está registrado. Yo me imagino que eso ya se debe saber. Pero entonces tú debes saberlo y yo también. Y todo el ciudadano debe saberlo. Claro, porque ahí no trabajan tanta gente. Ahí trabajan, me imagino. Tienen que dar a conocer inmediatamente si ya realizaron. Yo me imagino que un día no es lo suficiente para hacer los estudios, para ver qué pasó, quiénes entraron, por dónde lo hicieron y esas cosas. Pero yo estoy seguro que en las próximas horas. En 24 horas no se sabe por dónde entraron ni comentaron ni nada. Vamos a suponer que sí lo saben. Las autoridades, pero están esperando cavar más informaciones para cuando ya esté todo, pues dar a conocer a la luz pública. Lo importante es que estas personas pudieron aterrizar con bien. Que no hubo mayores problemas. No, pero usted se imagina un avión de esos que solo estuviese combustible para 10 o 15 minutos para aterrizar y que uno pensando. Lo que pasó con el equipaje de las personas que venían, la gente denunciando lo que ocurrió. De verdad que esperamos las consecuencias para las personas responsables de este acto. Porque el pánico también, ya mira, que se crea. El pánico que se crea en esas personas que vienen en ese avión. Pero no solo, eso te iba a decir que no es solo el pánico que sentían lo que estaban en el aire, sino los familiares. Los que fueron a buscarlo y los que estaban en sus hogares cuando los llamaban. El avión no puede aterrizar. Mire, eso es terrible. Eso es terrible. Pero miren un dato. En otros países, un acto así, de esa naturaleza, eso es, ¿sabe qué? Eso es terrorismo. Llevarlo a la guillotina. Exactamente. La guillotina. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Es que si lo hacen una vez, lo hacen varias veces, señores. Eso hay que ponerle costo ya. Pero qué vulnerables son las autoridades de este aeropuerto. ¿Por qué? Hace dos meses, creo, tres meses, penetró a la pista de aterrizaje una persona en un carro. Sí, sí. Eso pasó en el aeropuerto. Dios mío. Y es lo que le decía ahorita, no es la primera vez que ocurren cosas extrañas en este aeropuerto. Peter ahorita inmediatamente acusó a los peledeístas. Pero, pero eso lleva a algo más profundo. ¿Por qué? Porque ahí incluso se cambió hace poco tiempo todo el equipo de seguridad. No, quedó, todo no. Quedaron. Quedarían pocos. Bueno, pero esos pocos pensaron, vamos. Venga, quiera yo que no sea así, pero en mi conciencia me dice de que alguien que no está ligado al Partido Revolucionario Moderno fue quien metió sus manos ahí. Ah, no, están sacando. Vamos a hacerle algo. Vamos a hacerle esta. Vamos a hacerle algo. Vamos a hacerle algo. Vamos a hacerle algo. ¡Gracias!